Hola que tal mis amigos mis bros mi gente bonita estamos aquí en un nuevo video y es que una demanda de beneficiarios del TPS desafió la decisión del expresidente Donald Trump de terminar con esa protección para inmigrantes de varios países pero con el cambio de administración se abrió una mesa de negociación que fracasó esta semana lo que podría poner en riesgo de deportación a miles de inmigrantes hay varios frentes con respecto al programa de estatus de protección temporal mejor conocido como TPS incluida la reciente aprobación para los inmigrantes de Etiopía y la presión para ampliar la regulación para gente de Venezuela pero hay un caso que ha desatado alertas Ramos, Mallorca del cual se espera una negociación que terminó en el fracaso después de 16 meses fallaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los demandantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Nepal y Honduras lo que podría poner en camino a la deportación a 260 mil inmigrantes con TPS además de dejar en riesgo a sus familias estadounidenses esta demanda inició en 2018 con la administración de Donald Trump a quien se le pidió extender las protecciones para los primeros cuatro países de los mencionados pero con el presidente Biden se siguió en esa misma línea sin acuerdo alguno el presidente Biden debe actuar de inmediato para deshacer las terminaciones racistas de TPS de Trump y garantizar la protección de los titulares del TPS consideró Amy McLean abogada señor de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del norte de California que representa a los demandantes un éxito de la demanda fue que un juez de distrito determinó que el fin del programa decidido por Trump era ilegal el tribunal de apelaciones para el noveno circuito estuvo dividido pero no ha tomado una decisión final en tanto los demandantes abrieron negociaciones con la administración Biden las cuales no llegaron a buen puerto estamos profundamente decepcionados de que la administración Biden haya optado por defender las decisiones de terminación de la era Trump poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación dijo el codirector del centro de leyes y políticas de inmigración que también representa a los demandantes Erasmo Ramos, hondureño titular del TPS y líder de la alianza nacional del TPS advirtió que la decisión pone en riesgo de deportación a 260 mil personas pues el programa los protegerá hasta una fecha determinada a finales de este año aunque la demanda es parte de un esfuerzo colectivo Cristina Morales y su hija Krista Ramos se convirtieron en las principales demandantes la querella incluye a 14 demandantes que representan a titulares del TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán así como a sus hijos ciudadanos estadounidenses pero luego se sumaron aquellos de Nepal y Honduras cuando el presidente Biden llegó a la Casa Blanca tenía la esperanza de que cambiaría las políticas que dejaban vulnerables a los titulares de TPS eso no ha sucedido, lamentó Elsie Flores Dayala una de las demandantes de 20 años y líder de la alianza nacional TPS varias organizaciones más forman parte de la alianza que defiende a los llamados tepecianos que buscan la reasignación del TPS lo cual permitiría incluir a más personas en el programa y continuar con la protección de quienes ya se encuentran bajo el mismo el 8 de septiembre de 2022 la administración Biden extendió la designación del TPS para inmigrantes de Venezuela pero no reasignó el programa lo que impide la integración de nuevas peticiones esta semana los representantes Adriano Spadell de Nueva York y Jesús Chuy García de Illinois pidieron a la administración Biden implementar una orden ejecutiva para reasignar y ampliar el TPS para inmigrantes de Venezuela instamos al DHS a reasignar a Venezuela para el estatus de protección temporal y revisar caso por caso las solicitudes de personas y familias vulnerables que buscan asilo aquí en Estados Unidos urgió Spadell la petición fue firmada por ocho congresistas que alertan de la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos y medicamentos que enfrentan los venezolanos en su país los venezolanos que huyen de las condiciones opresivas provocadas por el colapso económico y político de su país necesitan y merecen un alivio inmediato dijo García y bien amigos esta ha sido la nota del día de hoy me gustaría saber tú qué piensas al respecto así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video bye